Saludos mis amigos. Este es un mapa del Caribe. Estos son los platos de comida populares en cada isla. Anguila, arroz, guisantes y pescado. Antigua y barbuda. Fungi y pepper pot. Bahamas. Guayaba sin grasa. Ensalada de caracol. Guisantes con arroz y buñuelos de caracol. Barbados. COU COU y pez volador. Belice. Arroz y frijoles. Pollo guisado con ensalada de papas. Arroz blanco. Frijoles guisados y pescado frito con ensalada de col. Islas vírgenes británicas. Pescado y fungi. Islas caimán. Estofado de tortuga. Filete de tortuga. Mero. Caribe colombiano. Arroz con leche de coco. Arroz con pollo. Sancocho. Cocina árabe. Debido a la gran población árabe. Cuba. Platillo moros y cristianos. Ropa vieja. Lechón. Maduros. Ajiaco. Dominica. Pollo de montaña. Arroz y guisantes. Albóndigas. Pescado salado. Dashing. Horneados. Albóndigas fritas. Confitura de coco. Cabral curry. Harina de mandioca. Rabo de toro. República Dominicana. Arroz con pollo con frijoles rojos guisados. Carne de res frita o estofada. Ensalada. Ensalada de coditos. Empanadas. Mangú. Sancocho. Granada. Aceite. Roti y arroz y pollo. Guayana. Roti y curry. Pepper pot. Arroz cocinado. Metem. Follery. Haití. Griot. Cerdo frito. Servido con durris a po y sodiria a capiwa. Arroz y frijoles. Jamaica. Aki y pescado salado. Cayalú. Pollo jerk. Pollo al curry. Montserrat. Agua de cabra. Puerto Rico. Arroz amarillo con gandules. Guiso de pescado salado. Paleta de cerdo asada. Fricassé de pollo. Mofongo. Sopa de callos. Alcapurria. Crema de coco. Arroz con leche. Empanadillas de guayaba. Pan mallorquín. San Cristóbal y nieves. Agua de cabra. Albóndigas de coco. Plátano picante. Pescado salado. Fruta del pan. Santa Lucía. Cayalú. Dal roti. Bacalao seco y salado. Plátanos verdes. Arroz y frijoles. San Vicente y las granadinas. Fruta del pan asada y jurel frito. Surinam. Frijoles integrales y arroz. Roti y curry. Sopa de maní. Plátano frito rebozado con salsa de maní. Nasi goreng. Mox y alessi. Vara. Pom. Trinidad y tobago. Dobles. Curry con roti o dalbat. Pastel de alu. Fulari. Cayalú. Horneado y tiburón. Cangrejo al curry y bola de masa hervida. Islas vírgenes de los Estados Unidos. Cabrito. Rabo de toro o carne de res guisados. Mariscos. Cayalú. Fungi. Venezuela Caribe. Pescado frito con ensalada y subida. Tostones. Sancocho. Patacón. Pabellón. Eso es todo. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.